Música Como abogado, si yo en Cuba lo que estoy es ejerciendo la carrera de abogado y como tuve la dicha enorme de haber conocido y tratado a Fidel Castro en la universidad ya sabía el fin de la película, no tenía que quedarme a ver el final de la película al momento en que tomo el poder Fidel yo estoy inclusive de profesor en la Universidad de La Habana no, mejor dicho, tan pronto tomo el poder Fidel entro de profesor en la Universidad de La Habana pero ya estando de profesor en la Universidad de La Habana ya yo había ido a los Estados Unidos y había sacado la mía de mi mujer y de mis dos hijos, lo que se llama ahora la... ¿cómo se llama? La visa La visa Por supuesto, andaba con esa tarjeta en la cartera un regreso a Cuba en 1960 y cuando voy a dar una clase me dice el delegado de los alumnos me dice, profesor, mañana no venga para acá a dar la... váyase... yo estaba en la Facultad de Ciencias Sociales que era un edificio y la Facultad de Derecho tenía otro edificio me dice, váyase mañana a las 7 de la mañana estés en la Facultad de Derecho digo, ¿para qué? me dice, porque vamos a votar todos esos profesores viejos que hay ahí para que usted escoja la cárcel de la que usted quiera digo, ah, perfecto, a las 7 a las 7, a las 7 donde yo estaba era en el aeropuerto con mi mujer y mis dos hijos para la Florida y ya días de... digo, meses creo que un mes después ya está también mi madre y mi padre que era lo que a mí me interesaba sacar y después a mi abuela yo voy primero a la Florida llego a la Florida y me encuentro en la situación siguiente la playa sí era una zona que estaba bien porque recibía muchos turistas, sobre todo judíos y estaba bien pero lo que se dice la ciudad de Miami estaba mal o sea, estaba en una situación económica pobre no había movimiento pero sí había letreros que decían porque estaba buscando yo donde vivir que decían for rent no dogs no negros eso lo vi yo no me lo contaron tuve mucha suerte y esto parece casi la gente, muchos no lo creen y desgraciadamente yo no tengo los documentos ya para probar que fue así pero a mí yo no pude encontrar trabajo mi mujer si tuvo la suerte de que la colocó un médico para que fuera la secretaria que recibía los clientes y tal ganaba muy poco por supuesto estábamos, nos ayudaban además que los americanos te daban una comida que no era gran cosa pero algo ayudaba en la comida ya estaba también mi padre y mi madre los había sacado pero yo no encontraba trabajo afortunadamente un amigo me dice había podido sacar unos cuantos dólares de Cuba, no mucho pero algo tengo un amigo que me dice oye, venden una bodeguita en Hayalía y Hayalía en aquel momento era un barrio muy poco apartado del centro de Miami o sea, no estaba muy habitado Hayalía y me dicen venden una bodega y bueno como es la cosa no es que son dos hermanos y uno de ellos quiere regresar a Cuba y está vendiendo ellos eran dos hermanos uno era contador público que ese era el que con el que yo tenía contacto y el otro no el otro tenía es el que estaba llevando la bodeguita en Hayalía voy a ver la bodeguita era pequeña quizás bueno no si más grande que esto tres veces esto lo más importante que tenía tenía un carnicero muy bueno que era lo que mantenía la poca gente que iba a la bodeguita o sea la bodeguita tenía dos entradas muy buenas la bodega por la carne del bodeguero y la la comida de los niños los pumitos estos chiquiticos que era la gente que iba temprano los padres y madres de familia para darle a sus hijos entonces me pongo de acuerdo con el dueño con el vendedor y como ah ellos eran de Vanis del mismo pueblo de Fidel y la mujer era fidelista hasta la pared de enfrente él también pero la mujer hasta la pared de enfrente y por eso querían irse a Cuba el otro el contador quería quedarse pero no podía manejar la bodega y al mismo tiempo ser contador y entonces me piden cinco mil dólares yo con lo que había la tenía como la mitad de eso le dije y yo en Cuba si tenía creo que eran seis mil pesos cubanos le dije no pero si tú vas a Cuba pues coge mejor o sea le parqué parte con lo de Cuba y un poco con lo de acá y me hago cargo de la bodega empieza el año de mil novecientos está comenzando en mil novecientos sesenta un trabajo muy fuerte pero me podía mantener o sea me me mantenía además de eso me llegaba gente de Cuba familiares y algo con quinientos pesos pude comprar una casa y ya ese era otro problema resuelto claro tenía que pagar entonces el mes que eran ciento y pico pesos el mes me podía estaba viviendo parejo estoy en ese llevo unos algunos meses en eso pocos meses ya viene un ciclón tengo que pasar el ciclón que me hizo daño me rompió el cristal de la de la de la vitrina en fin pero también me dieron una el seguro me pagó para poder arreglar el cristal yo tengo un amigo que habíamos sido compañeros en el bufete de Cuba que había hecho mucho dinero porque se metió en el negocio de construcción y había hecho mucho dinero no como abogado sino en el negocio de la construcción y que había sacado buena plata de Cuba y entonces me dice un día mira yo aquí en Miami tengo tres socios que son españoles que no se sabe en España que ellos están tratando de hacer negocio fuera de España porque en aquella época no se podía hacer negocio fuera de España y ellos quieren invertir aquí en los Estados Unidos y bueno ¿qué pinto yo en esto? no porque como yo sé que tú sabes de construcción por tu padre porque tú siempre has estado cercano a esto ellos quieren se han enterado de que un cubano compró en 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 ahí ¿cómo se llama? el último estado que está en el frío en Alaska en Alaska y la ciudad era no me acuerdo el nombre de la ciudad que no era la capital han comprado un hotel y ellos quieren ver más información sobre eso bueno ¿qué yo tengo que ver con? no ellos quieren que tú alguien que yo no voy a ir que tú vayas a Alaska me tuvieron que comprar ropa porque yo no tenía ropa para Alaska y entonces dejé a a mi compadre con Marisa en la bodega me voy para Alaska la ciudad era no era gran cosa y el hotelito era muy pequeño pero bueno yo vine hablando maravillas de Alaska y del futuro de Alaska y qué sé yo y mi amigo me dice ya no les interesa Alaska pero ahora que les interesa bueno ahora figura de tú hay una isla que se llama San Salvador que es de las Bahamas pero no nadie le ha hecho nada porque es muy pequeña y pero los españoles como es el primer lugar que pisó Colón están encantados con San Salvador o sea algo en San Salvador el cubanito para las Bahamas llegó a Nassau me me hace muchas gracias porque voy a conocer un abogado no sé por qué tenía que hablar con un abogado sobre ir a la isla a la isla no había nadie habitante pero entonces el abogado me dice a mí me han dicho que usted es abogado de de la gente de Cuba de de Fidel que usted es abogado de la gente de Fidel ay Dios yo quisiera que fuera eso porque por lo menos tendría el problema resuelto pero no mi amigo yo no bueno el hombre me creyó tuve que ir en hidroavión esa isla no había pista la arena roja preciosa la isla sin habitante ningún regreso a Miami hablo maravillas con la isla que es un ensueño la isla y me dice mi amigo pero que pena ya a los españoles ya no le interesa la isla yo coño que le pasó a los españoles ya no quieren saber no 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 ahora quieren Puerto Rico y me digo Puerto Rico chicos Puerto Rico es una mierda porque en Cuba teníamos la idea de que en Puerto Rico a los puertorriqueños le estaban dando golpes a los americanos porque salían en la revista Bohemia dándole golpes a los soldados americanos en la calle entonces llego a Puerto Rico y me encuentro que había una situación económica pujante o sea había una fabricación a todo meter después te explico la razón de esa pujanza que tenía Puerto Rico en aquellos momentos y regreso a Miami y llamo a Daniel y digo Daniel Puerto Rico está fenómeno etcétera etcétera explique que ya habían mandado otra persona a Puerto Rico también lo habían mandado Daniel porque esa persona tenía más experiencia en negocios de venta etcétera etcétera pero Daniel me mandó a mí también o sea no se conformó con la opinión de la otra persona y decide invertir en Puerto Rico venir a Puerto Rico y yo decido que me voy para Puerto Rico yo quemo las naves como conté así mismo se lo dije a Daniel yo quemo las naves y que sea lo que Dios quiera llegamos acá a diferencia de lo que había pasado en los Estados Unidos los puertorriqueños nos acogieron con los brazos abiertos en el colegio por ejemplo que en Miami era un problema los uniformes que se dio que se coge la monja le dijo a mi mujer no se preocupe que vengan con los uniformes que tenían en Miami y el año que viene se traen los uniformes y la gente así 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 pues mira este empiezo a bregar aquí en ah entonces la construcción que íbamos a hacer se demoró y sin embargo el mismo que le estaba vendiendo el terreno a mi jefe pues me dio trabajo con él o sea a mi mujer enseguida hubiera podido ser hasta maestra de la universidad si no es porque ella no había hecho la tesis de la universidad de La Habana y no porque ya estaba en estado no hizo la tesis no tenía el diploma pero si se la cogieron en el mejor colegio uno de los mejores colegios de Puerto Rico o sea todo completamente diferente y claro empiezo a trabajar aquí empiezo a abrirme paso abrirme paso entonces lo que me llama más la atención cuando ya tengo tiempo de ponerme a escuchar el radio es la cantidad de música cubana que se escuchaba aquí y sobre todo que había tres o cuatro programas de radio con unos locutores que sabían de lo de la música cubana de lo que yo no sabía ni tenía puta idea o sea eso figúrate me hacían preguntas que yo digo tengo que estudiar tengo que aprender entonces no tenía lo único que tenía no había libros sobre de música cubana lo único que me llegaba iba a la universidad a leer la huemia pero era la huemia de Cuba por lo menos informarme algo de lo que era la música en Cuba como ya metido en este negocio tenía que viajar a veces a los Estados Unidos pues entonces cada vez que voy a los ah empiezo a comprar discos sobre música cubana empiezo a oír y me oía todos los programas que hacían esos locutores que sabían de música cubana o sea me voy empapando de la música cubana este estoy como un año en eso que ya ya tengo por lo menos una idea mayor iba a la Florida y me metí en la universidad de Miami y entonces a una universidad que se acababa de abrir en la Florida que se llamaba Florida University también era bueno entonces aquí estaban haciendo una obra que después te la voy a enseñar en varios tomos que era la historia de Cuba una historia de Cuba hecha por un cubano que vivía aquí lógicamente y le sale la obra que era como ocho tomos y lo que más flojo estaba era la parte musical la había hecho un músico cubano que estaba ya asilado en no me acuerdo pero que país pero que fue muy muy poco informativo lo que traía y yo era amigo del que había hecho la enciclopedia ah entonces el que había hecho la enciclopedia me dice quiero ver si hago la segunda edición le digo en el caso si tú haces la segunda edición y yo escribo sobre música tú me lo pones me dice si como no y entonces ahí si me puse a trabajar pensando en hacer un libro sobre la música cubana entonces al mismo tiempo en esa emisora con la que hablaste no en esa emisora sino en la emisora del gobierno había programas de música de Puerto Rico música clásica que otra cosa la dirigía en esa parte el programador era de música clásica pero yo con un atrevimiento enorme pregunté si podía hacer un programa en los que no me pagaran me dijo que si una media hora a la semana empiezo el programa le pongo cubanacán cubanacán en indio es corazón de Cuba y es además una canción muy conocida de Cuba y cojo cubanacán como tema y me empiezan a caer llamadas primero de Cuba pero después me empiezan a caer llamadas de puertorriqueño que me preguntaban cosas que yo no les podía contestar alguna gente me llamaba y me decía yo tengo discos de Cuba o sea me abrí camino resultado el programa lo tuve como siete años alguna de esas plaquitas que tu ves ahí atrás son de premios que me llevé porque aquí había una institución que daba premios después las veis en detalle me llevé varios años me llevé el premio del programa o sea se me abrió un panorama por supuesto la situación económica me fue mejorando también ya en la construcción iba subiendo iba emplumando como decimos a veces en Cuba y entonces empiezo a visitar otros países y comprar discos en México México es el primer lugar que yo empiezo a comprar después de México compro en Venezuela compro en Colombia y por supuesto cuando voy a la Florida porque en los Estados Unidos compraba muchos discos también así que sigo metando entonces viene una serie de años donde yo voy mejorando en mis negocios o sea del negocio de la construcción cuando la construcción se pone mala digo yo lo que tengo que buscar un negocio que la gente de servicio ah porque que pasaba con la construcción que tú estabas muy bien con la construcción pero entonces de pronto allá en Washington decidían hacer algo subían los intereses o algo y la reconstrucción hacía así ah y vino la guerra de los cuando los árabes atacaron a a los a los a los judíos y por poco los judíos acaban con con el imperio árabe completo los seis días los seis días famosos o sea yo quería un tipo de trabajo que fuera más seguro entonces cogí la franquicia de una línea de tú sabes que los americanos tienen eso mucho o sea un negocio que cubre todo el país o sea esto era el rotor router que era plomería o sea el rotor router estaba en todos los estados de la unión y en Puerto Rico y era arreglar las tuberías de las casas y me lo daban muy barato porque el dueño estaba estaba peleado con el negocio y efectivamente cogí el negocio el primer día cuando contestaban el teléfono el que lo tenía que contestar era un moreno que había sido sargento del ejército y el hombre decía buenos días rotor router buenos días rotor router usted dirá y entonces yo lo oí y le dije después de lo oí como una hora le dije don fulano usted que contesta cuando no don Cristóbal yo le digo usted dirá usted no usted no piensa que el que llama tiene un problema sí, sí, claro por eso es que me llaman por qué no le decimos un poquito más por qué no le decimos rotor router buenas tardes en qué podemos servirlo o sea ya está está ofreciéndole el servicio ya las llamadas aumentaron enseguida empezaron o sea que me fue bien el negocio y eso me permitía darme mi brinco entonces voy por ejemplo en Washington voy a al paraíso terrenal que es la biblioteca del congreso porque aquello era del carajo lo que había allí entonces cuando voy a la biblioteca del congreso el primer día que voy yo llevo cinco o seis días para estar ahí la señora que me atiende había una sección de para la parte latina y le explico yo que yo estoy estudiando y me dice ella y cuánto cuánto tiempo usted tiene yo le digo yo tengo una semana y la mujer me dio una semana como diciendo qué carajo vas a ver en una semana parece que me vio la cara y me dijo mire esto yo lo hago muy pocas veces pero yo lo voy a hacer coja esta tarjeta y esto para qué usted no va a usted no tiene que presentar pedir coger un libro usted tiene acceso a todos los archivos usted coge el libro que usted quiera lo lee y lo vuelve a poner después en su sitio yo no leí un solo libro yo lo que cogía el libro iba a la copiadora y copiaba y copiaba y copiaba y copiaba y copiaba y copiaba y entonces ya eso me dio una base mayor el de Alejo Carpentier y había atento hay otro que había de Alejo Carpentier anterior a Alejo Carpentier y que nadie había hablado de ese libro y ese lo conseguí también pero además había cosas más viejas donde se hablaba algo de música costumbre humana etcétera 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 y voy y sigo en esa en esa ruta entonces ya tenía el programa de radio ya sale la enciclopedia y en la enciclopedia sale mi parte sobre Cuba son los años 70 son los años 70 y me sigo llevando premios y entonces yo empiezo a viajar a otros países el pensamiento que yo tenía sobre Cuba no quería saber nada de Cuba porque además si estaba convencido que nada de lo que se estaba haciendo empezando por la famosa invasión iba a resolver el problema porque conocía a Fidel y me daba cuenta que él solo sabía más que todo lo que estaba en contra de él y que no iba a pasar nada desgraciadamente entonces voy a México que hay un congreso de de música popular y tal y viene gente de México entonces entre esa gente viene una muchacha que se acababa de graduar de profesora en Cuba una muchacha negra muy bonita y entonces me dice me dice doctor yo no yo no soy doctor yo bueno señor Cristóbal yo quisiera hacerle una entrevista le digo bueno está bien entonces va y cuando va a empezar la máquina de ella de grabar no grababa yo le doy la mía y entonces me dice yo quisiera saber qué método de trabajo tiene usted y yo me dice coño que yo le digo a esta mujer esta mujer acaba de graduarse de todo lo que se puede saber sobre música yo no tengo método de trabajo sobre la marcha lo que voy haciendo pero me dio como te diga una vergüenza al mismo tiempo me creó una responsabilidad o sea que yo tenía que tratar hacerlo lo mejor posible que no podía estar haciendo mierda que esta cosa que esta me dio me dio una lección la muchacha hemos sido amigos de ahí en adelante toda la vida pero además de eso me hago muy amigo de uno de los escritores que venía que ahora no me acuerdo el nombre que ya falleció y me doy cuenta y yo coño además de mi familia queda mucha gente buena en Cuba no todo está perdido en Cuba o sea vuelvo a reconciliarme con Cuba a través de la música y ya yo no pensé más en aviones y barcos ni mierda no 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 en Cuba queda mucha gente buena y ahí sigo me pasa lo mismo con México hago grandes amigos todo sobre la música Colombia Colombia es increíble o sea Colombia es el país que más admira la música cubana hay más libros escritos libros buenos sobre la música cubana por colombianos que por cubanos increíble Venezuela y es un proceso muy largo o sea me voy haciendo me voy abriendo pasos sobre los discos donde más se compra es en los Estados Unidos obviamente la fundación la creo enseguida porque la fundación me permitía contratar músicos de Cuba para tocar en Puerto Rico o cantantes de Cuba o investigadores de Cuba o sea era un medio de poder traer gente de Cuba porque ya yo me había reconciliado con la parte digamos musical de Cuba y así traje mucha gente o sea gente que siguen siendo los que están vivos porque ya muchos de ellos han muerto o sea así sigo entonces ya estamos llegando al año 2000 ya la colección empieza a subir llegó un momento que yo tengo más de 125 mil discos entre una cosa y la otra por supuesto yo viví una casa de cuarto piso de cuatro pisos y ya era un apartamento muy grande pero ya era un peso demasiado grande entonces este tengo que comprar otra casa para poner la colección y entonces pues ya ya más todavía o sea ya tenía espacio de sobra entonces además yo me abro en el sentido que me di cuenta espérate lo de Cuba es parte de una cosa Cuba no es una cosa el resto de Latinoamérica es usted y tenga o sea yo estoy comprando discos en función de Latinoamérica completa y España por supuesto este la primera que te enseñé el Kernok el grande hace como dos o tres meses tres no más como hace como cinco veces salió la marina cantada por lo mejor que había en España en aquella época discos nuevecitos nuevecitos ya lo mandé para ya está en la colección acudo a a la universidad de Miami a esta universidad a otra cosa que había en grande no me acuerdo bueno resultado que me doy cuenta que la que más se me adapta a mí porque además el presidente era cubano que había en ese momento era la Florida University que era una universidad pequeña pero me lo aceptan y efectivamente dono la colección la dono en el año 2000 hago la donación por supuesto yo no pienso que la donación la colección sí la va a ver alguna gente pero que no va a tener un movimiento muy grande la colección claro pega mucho la colección sigue creciendo porque yo sigo comprando como habrás visto de eso he seguido ahora estoy parando de enviar porque ya es mucho el trabajo leerse eso leerse los 10.000 o 15.000 nombres no es fácil y bueno el primer viaje lo doy ya cuando está la colección puesta como a los qué sé yo cuatro o cinco años después o sea estamos hablando de 2005 creo que 2005 es que yo voy a Cuba o sea cuando aquello en Cuba habían creado una especie de departamento que trataba de eso de buscar gente que le interesara a Cuba pero que no entrara en el tema político o sea que no yo con la política no entraba entonces pues me lo organiza la misma universidad o sea yo iba a nombre de la universidad no iba y entonces lo que yo iba ahí a explicarle cómo podían conectarse y ver la colección yo fui por siete días el primer día por supuesto voy a ah no fui solo fui con mi hijo porque no querían que yo fuera solo que sé yo mi marisa la familia voy con mi hijo el primer día vamos a ver lo que había sido mi casa en Cuba lo que había sido mi barrio en Cuba que iba a decir un golpe fuerte pero lo asimile y lo que era La Habana cómo estaba La Habana entonces yo tenía un programa de que los siguientes días cada uno tenía que ir a una institución distinta de la de Cuba a explicar cómo se podía conectar con la colección entonces el primer día me toca en la universidad de La Habana mi alma mater figúrate cuando yo estoy subiendo esa escalera estaban subiendo por la escalera tú conoces la escalera bueno por esa escalera estaban subiendo dos Cristóbal estaban subiendo el Cristóbal de ahora y un Cristóbal con el perro rapado que entró en el año de 1947 47 en esa universidad ok o sea ahí vamos los dos pero aguanté el golpe bien y entonces nos reunimos un grupo pequeño porque parece que ellos cogieron miedo y dijeron vamos a empezar por la universidad que la controlamos bien vamos a ver cómo va la cosa entonces en el grupo ya había gente que yo conocía de Cuba en esos viajes que había dado o sea ya yo tenía tres o cuatro amigos cubanos que estaban en el género de la música sentados ahí y entonces empiezo y bueno señores este yo llegué ayer a Cuba este estuve en mi barrio estuve en en la que había sido mi casa estuve en mi barrio estuve pasé por La Habana y yo encuentro que La Habana está bastante deteriorada yo también y cuando yo me dije yo también pasé eso mismo todo el mundo se rió pero con una condición la condición es que lo mío no tiene arreglo lo de Cuba tiene arreglo bueno figurate tú ya pasé siete días delicioso conociendo gente haciendo amigos que ya tenía por la correspondencia gente nueva o sea dándome cuenta que había mucha gente buena en Cuba no todo el mundo era malo o sea quizás eran más los buenos que los malos y que le interesaba lo mismo que me interesaba a mí Cuba punto Cuba punto y hice muchas amistades todavía las tengo entonces como cinco años después se dio también otro día otro viaje a Cuba a través de Puerto Rico porque ese año la feria del libro que la gente que hacía la feria del libro ya había hecho contacto conmigo y teníamos buena relación la feria del libro se la habían dedicado ese año a Puerto Rico y Puerto Rico iba a ir a la feria o sea que yo fui como parte porque yo había escrito un libro sobre Puerto Rico la música en Puerto Rico o sea que yo iba a presentar el libro de la música en Puerto Rico igual pues renovar amigos hacer relaciones etcétera etcétera o sea esas son mis relaciones con Cuba muy buenas con mucha gente con Colombia ni se diga tengo infinidad de amigos en Argentina tenía un amigo que ya falleció en México también ya he perdido los amigos o sea básicamente mi correspondencia es con Colombia con Colombia sí tengo mucha y con Santo Domingo también tengo correspondencia pero igual se han muerto me ha dado por enterrar gente o sea no es culpa mía se mueren los españoles de todos los españoles que vinieron a Cuba los que estuvieron más apegados a la tierra los que trabajaron con el machete y con el puchico etcétera la arquitectura los canarios los canarios y la música tiene que haber empezado por los canarios también tan sencillo como eso que no haya que no haya nombres que no se sepan nombres coño han pasado muchos años y nadie se tomó el trabajo en aquella época lo tienen que haber sido los canarios pero venimos ya digo el punto guajiro lo tiene que haber inventado un canario es que eso se encanta el canario es que siempre eso lo tengo para decir pero vuelvo que escuchaba Pepe Sánchez que escuchaba Sindo que escuchaban esos primeros trovadores para luego ellos hacer su creación yo tengo una teoría que fundamentalmente es de la zarzuela más que la ópera y más que la musica la bolitana de acuerdo por supuesto por supuesto por supuesto porque a ver hay un libro espérate zarzuela y quizás canciones de trabajo que ya debe haber en España en aquella época canciones de cuna que debe haber habido en aquella eso eso sí pero de España todo y de gente como digamos de la clase pobre no de la clase rica en el país en el sentido de todo lo que yo te estoy diciendo ¿qué música se escuchaba en Cuba en 1880 en 1870 en 1890 en 1890 en 1890 española punto no se puede decir europea porque en aquella época había restricciones de que otros países fueran a Cuba o sea española punto no es más nada que esa música española pudiera en algún caso tener algo de otra música de no de Europa sino de Arabia a mí mismo de Osárabe puede tener algo en Osárabe pero de más arriba no 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 española punto no 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 Gracias por ver el video.